Esto es la noticia del día. La candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial viaja a París. El consejero gallego de Cultura, Educación y Universidades, Román Rodríguez, informó al nuevo embajador de España ante la Unesco, José Manuel Rodríguez Uribes, el trabajo que están acometiendo en esta dirección en una reunión celebrada en la capital francesa. En esta reunión comprometemos a trabajar en una nueva fase para la candidatura a Patrimonio Mundial de Ribeira Sacra. Tenemos un proyecto por diante y debemos avanzar a la definición del planteamiento para candidatar a Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial. Por su parte, Uribes mostró su apoyo a una candidatura potente y confirmó que la Unesco trabajará para que este proceso sea exitoso. Significa un lugar de Galicia muy singular, muy especial, desde el punto de vista histórico, espiritual, filosófico. Y por consiguiente, yo creo que es una candidatura que bien trabajada debe tener éxito en el futuro. Y aquí estamos todas las administraciones juntas por el bien de Galicia y por el bien de España. Ahora el objetivo es acceder a la fase final del procedimiento en el plazo más breve posible. Un esfuerzo que requiere la labor conjunta del Ministerio de Cultura, las administraciones locales y la sociedad civil. Un esfuerzo que requiere la labor conjunta del Ministerio de Cultura, las administraciones locales y la sociedad civil. Gracias.